¡Muy buenas chavales! Bienvenido de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Knack 2, segundo episodio, donde lo dejamos. Vamos a ver qué descubrimos por aquí. Nos quedamos en la lucha con goblins y demás. Y bueno, pues no sé ahora qué hay por aquí. Vamos a ver... ¡Eh! Vale, estos bichos son... ¡Eh! Lo quiero matar. ¿Puedo? Gracias. Vale, creo que también tenemos una subhabilidad. A ver si soy capaz de matarlos. Vale. Vamos a cogerlo amarillo. Ahí hay una... Vale, por ahí también se puede subir. Vamos a mirarlo todo bien. Ya que cuanto más miremos y más cosas consigamos, pues mejor será nuestro personaje. Vale, aquí se cae, porque esto es como... Como tierras movedizas. Y ahí parece que hay algo interesante. Ahí parece que me puedo colar con el Knack pequeño. Vamos a ver... ¡Yuhu! Vale, perfecto. Ahí me da... ¡Uf! Si me ha dado, sí, sí, sí. Vale, Knack grande y nos vamos. Vamos a ver si terminamos con este poblado. No sé qué queremos ver. Esto ya que os recuerdo que esto es seis meses antes. Nos metemos en el teletransporte. Vale, el R1. Vale, el R1. Contra teletransportador de masa. Ahí. Vale, hay un boble. Esto. Para tu casa. ¡Uf! Vale, vale, vale. Vale. A ver, ahí hay otro paso. Hay un paso arriba. Y es lo que hablamos antes. Y hay un paso abajo. ¿Cuál de los dos es el buen paso? ¿O cuál de los dos? Es que ahí hay un teletransportador también. Y no sé si ahí... Es un riesgo decidir el camino correcto. Pero quizás uno tiene algo y el otro... Vale. Ellos van por ahí. Pues entonces supuestamente es el camino correcto. Yo voy a intentar ir también por aquí a ver si es que... Hay algo... ¿Por qué no se va? Vale. A ver si por aquí hubiera algo. Efectivamente, lo hay. Vale. Nos dan bastante experiencia para puntos de habilidades. Nos vamos para abajo de nuevo. Y nos vamos por el otro camino donde estaban los compañeros. Ahora, cuando ya lleguemos al final de esta misión, voy a... A meter el tema de las habilidades y voy a... A coger un par de habilidades que creo que ya puedo. Vale. Esto por aquí arriba. Y esto por aquí arriba. ¡Vámonos! ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, ahí parece que hay un bicho grande a la derecha. Ahora vemos. Esto no lo puedo romper para intentar meterme con el lag pequeño. Y ahí está. Vale. Vale. ¿Tú ves? Por la forma, yo diría que son ruinas de los altos goblins. Primero voy a verificar. ¿Son diferentes de los que solemos encontrarnos? Muy diferentes. Aunque desaparecieron hace mucho tiempo. Vale. Quizás ahí me pueda meter. Al final. Vale. No veo nada. No sé si es que simplemente... Pues si me ahorran de pasar algo. Vale. Sí. Ahí había un cofre secreto. De artefacto. Vale. Recibiendo objetos de amigos. El cofre del tesoro otorga un objeto al azar. Vale. Y esto ocurre igual que en el primero. Si ha iniciado una sesión del Network, si tienes amigos jugando al juego, podrás encontrar el cofre del tesoro. Y ver que han encontrado otros famosos exploradores. Puedes escoger cualquiera de estos objetos. Elige bien para completar el artículo y desbloquear una versión especial de NAC. Vale. En el antiguo juego ocurría igual. Podías intercambiar cartas con amigos que hayan jugado al mismo juego. Online y tal. En fin. Básicamente. Voy a intentar coger la mía. Mismo. Lique de cristal. Vale. Topacio. Venga. Lique de topacio. Y nos vamos. Y esto quizás pueda subir sin nada. O no. Necesito. Vale. Necesito. Me lo imaginaba. Nos vamos. Ahí está. Venga. Vale. Rompe. Projeción. Llegar. Vale. Vale. Parece que teníamos un tiempo de hiper movimiento. Vale. Y no lo hemos cargado todos. Vale. Pues sí. Esto entonces. Lo otro es como si. Vale. Ahí hay también eso. Lo otro es como si absorbiera poder. El amarillo. La reliquia amarilla esa. El poder amarillo. Y el otro es un superpoder. Que casi se activaba antes de manera. Pues se activaba. En el primer juego se tenía que activar. De manera manual. Así que no sé si es que más adelante podremos. Vale. Esto se abre así. Y se cierra. Rápido. Nos metemos. Copemos. El poder amarillo. Tu tío solo teme a una cosa. Vale. Primero. Primero vamos a buscar. Primero buscamos. Ahí hay un poder pequeño. Ay. Me caigo. No sé. Es como si se le hubiera abierto algo. No sé qué ha pasado. Y aquí la otra puerta. Ahí. Aquí tiene que ser el snack pequeño. Que lo mismo. Vale. No. Era el camino que había visto yo antes. Que me imaginaba que sería por aquí. Y no he dicho nada. Bueno. Porque al final cabo. Oh. Soy un tarugo. Vale. Tenía que abrir las dos puertas. Venga. Al final por intentar buscar un cofre adicional. He hecho el tarugo. Así que nada. Primero abrimos la de arriba. Y nos vamos rápido. Es fácil. Es sencillo. No quiero ver con sol. Se abre la de atrás. Se abre esta. Y ya está. Y nos vamos rápido. Parece que cayó una roca desde arriba. Vale. Y aquí a la izquierda. No hay camino. Venga. Vamos. Seguimos. Tengo intriga. Tengo intriga a ver por qué hemos vuelto seis meses atrás. Lo mismo es que hemos ido a esta isla a conseguir algo. Y... Y bueno. Ya hemos liado un conflicto y... Lo uso. Vale. La rompo. Pero no. Pero no soy capaz de devolverla. Devolverla tiene que ser... Al momento. Se le transportamos allí. Ahí. Vamos a ver. Es que ahora seguro que tenemos que habilitarle el paso. A lo personal. Vale. En principio. Seguirá para que subamos. Pero vamos a verificar. Si ahí hubiera algún camino. Adición. Vale. Que no. Parece no haberlo. Así que... ¿De verdad no habías estado aquí antes? Es difícil de creer, ¿verdad? ¡Heroes, tío! Ahí podría haber habido algo. Ahí podría haber habido algo. Y lo voy a comprobar a la mancha. Es bastante intuitivo. Vale. Aquí tenemos más poder. Para abajo. Seguimos. Por ahora. Bastante sencillito. Se ve todo muy claro. Y muy bien. Abro la puerta. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? No podemos avanzar más sin abrir esta puerta. Otra vez arriba, Nak. No lo sé. Vale. Aquí hay algo. No lo sé. Ah, vale. He desbloqueado... He roto la piedra y he desbloqueado... El acceso al drenaje. Vaya, hombre. Ahí. Me dio el poder. Pero bueno, de igual. Ese me importa. Ese poder, al fin y al cabo, lo único que sirve es para absorber golpes. Me vale más este. Que me da habilidades. ¿Eh? Estamos casi casi para mi novilidad. Yo creo que realmente desbloquea más. Ahora lo vamos a comprobar. Cuando terminemos esta. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya puedo aprender una habilidad. Vale. Ahora sí. Bueno, ahora lo aprenderemos. ¿Vale? Cuando lleguemos a destruir... Yo no sé. ¿Por qué? Bueno, vamos a caer ahí. Al principio. Vale. Aquí hay dos hippies que me tengo que cargar antes. Vale. No, no, no. Cargo primero y ahora abro de nuevo la puerta. No pasa nada. Esperemos que no caigan cada vez que abra. Ahí está. Vale. Ahora sí. Voy a abrir una nueva. Esta la tengo ya. Vale. Ya tengo dos opciones. Mantén pulsado al cuadrado para lanzar un aluvión de puñetazos. O más velocidad al esquivar. Bueno. Voy en principio al aluvión de puñetazos. Que lo veo más útil. Y nada. Vamos a seguir. A ver. Vamos a probarlo. Qué bueno, tío. Espera, Anak. A ver. ¿Espera qué? Me alegro de que al fin hayamos salido de los bosques. Pirámides Goblins. ¿Es lo que querías enseñarme? Es parte de ello. Vamos. Bueno. Sigamos. Vale. El interior de la ruina. Capítulo 2-3. Ahí hay. Vale. Muerte, hombre. Ahí hay. Uno. Vamos a ver si... Cuidado ahí dentro. ¡Oh, qué putada! No he podido... No he podido visualizar si había algo más. Pero bueno. Es lo que tiene... Es lo que tiene... El tema de que muchas veces no haya marcha a traya. Hay que pasarse dos veces el nivel. Para comprobar o verificar. Vale. Aquí subo. No te olvides tus partes. Vale. Aquí simplemente he subido para coger mi parte. Ser más fuerte y ahora poder mover la puerta para ellos. Supuestamente. ¿No? No puedo. Vamos a ver. A ver. ¡Oh! No. Simplemente para hacerme más grande. Dos metros veinticuatro. Voy a avanzar. Ya empezamos. Estas viejas ruinas están llenas de puzzles y trampas. Ya empezamos con los puzzles. Vale. Es que no quiero... No quiero entrar aquí ya. ¿Por qué? Vale. Sí quiero entrar. Vale. 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 No sé si bajar. Venga. Voy a bajar. Voy a abrir esta puerta. No sé si me prepara algo. Aunque puede que sea si hago esto y bloqueo la puerta. No. No quiero bloquear. Las puertas estaban abiertas la última vez. ¡Ja! Interesante. Esto será para subir. No. Esto será para subir allí. Vale. Sí, sí, sí. Quizás sí. Así es. Vale. Primero vamos a... Esto aquí. Para cogerlo de ahí arriba. Solo necesito este. O eso creo. Si no, ahora vemos. Vale. Y este... No. Voy a necesitar ir rápido. Bueno, voy a abrirla primero. A ver si ellos pueden entrar. Vale. Vale. Sí, yo sí voy a necesitar... Yo sí voy a necesitar... La otra... La otra... La otra... Vale. Se está cerrando. Sí. Ábrete. Y ahora yo cojo rápido esto y me llevo para allá. Entramos ahí. Venga, entramos ahí. Esos puzles no fueron rivales para nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia fue el que los resolvió. Qué bueno comentario. Fue el que los resolvió. Claro que sí. Vale. Me da a mí... ¿Qué? Ahora tenemos que seguir por aquí. Ahí tengo que ir. Entendido. Sí, sí, sí. Vamos a ver si aquí ocurre lo mismo. No, vale. Un cofre. Perfecto. Otro artefacto... Tenemos las actuales notificaciones de no se permite grabar. Sí, efectivamente. Pues ya he quitado las notificaciones, ¿vale? Gracias por avisar. Así que bueno, voy a coger este. Que ya tengo casi completo ese artefacto. Me queda solo uno. Bomba de piedra solar. Pues nada, vamos a ver qué nos sorprende cuando terminemos. Venga, nos vamos a otra parte. Que te caes. Vamos. Vale, hemos subido. Y seguimos. Uf, tiene mala pinta. Tiene pinta fea. Ahora lo he dicho por ahí gordote. No. 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 vale hay que ver hay que ver, hay que ver oh, que grande, joder vaya tela, vaya tela vale, es que hay que saltar cuando pega golpe, toma, ahí no, ahí esquivamos vale, perfecto es que ese primer, ese otro golpe simplemente hay que salir corriendo cuando se tira por nosotros, ah, ahí es cuando hay que pega cuando se tira, ahora pega vale, cuando se tira por nosotros vale, así no, ahí hay que aguantarlo y cuando se tira de cabeza por nosotros es cuando ahora saltamos y cuando se tira ahora es cuando hay que esquivar y le pegamos fuerte ahí, esperamos ahora ahora se tirará por nosotros no debería, no hay que tirarlo ya, sí cuidado, hay más vale tengo superpoder, no se... vale, sí venga, lío vamos, rápido vamos a ver si no se me acaba superpoder, sí, se me ha acabado oh, vale tiene flecha perfecto, la puerta abierta y nos vamos asombroso no sé si es que descubriremos algo ahora vale, aquí ni nada rompemos la vasija y crecemos un poquito no puede ser ¿el qué? no puede ser si es lo que creo que es podría ser un importante hallazgo arqueológico si puede sacarlo del barro, claro eso es pan comido no os mováis, chicos ¿de verdad es tan especial esa estatua? aún no puedo estar seguro no sé si me puedo tirar o ahí o ver qué hacer, la verdad ahora mismo no puedo bueno, vamos a inspecionar a ver qué hay por aquí porque ahora mismo aquí detrás parece que había algo muy bien es decir, el logro está ahí detrás ¿vale? y nos ve ahí y no se mueve un poco hay la inteligencia artificial de aquella manera o la otra vez el mismo vale, tranquilo muchas veces porque no lo pasa rápido la liamos vamos a ver vale, hemos activado eso hemos subido bueno, aquí parece que hay algo otro muy bien a ver si desactivamos el primer artefacto completo que tiene pinta de que de que no va ahí bueno, venga, vale es que las cajas por lo visto van en teletransportador las cajas son aleatorias igual que ocurría en el juego anterior y muchas veces pues había gente que se tenía que dar tres pasadas incluso para conseguir el platino pues ya que en una misma caja o en la caja te podría aparecer diez veces el mismo objeto entonces bueno el platino era un poco casi aleatorio aunque bueno al fin y al cabo pues como podías compartir con compañeros con amigos igual que pasa aquí pues si tenías mucha gente pues era fácil porque bueno porque podías intercambiar las figuras y las cartas pero pero si no tenía amigos pues tenías que hacer bastantes vueltas para que de manera aleatoria te aparecieran en las cajas te aparecieran en las cajas pues eso los artefactos necesarios para conseguir todos los artefactos y tener el 100% del juego en las cajas y ruining them subimos para arriba entonces vale se habilita eso ¿Qué pasa? ¿Hay que esperar? No, no sé qué pasa. No sé si se deshabilita o... Voy a ver. Vamos a ver, vamos a subir de nuevo. Vale, vale, hay un pequeño truco. Un pequeño quedarse con nosotros. Siendo pequeñito, vamos a ver. Parece que la cámara iba como un poco a tirones. No, no hay problema de... Me parecía como si fuera un poco a tirones. A ver, esto... ¿Qué pasa aquí? Voy a bajarlo hasta abajo, que parece que hay un teletransporte abajo. Cojo el teletransporte rápido. Vale. Y a ver si sirve de algo. Vale, en principio no. Creo que era aleatorio. Vale. Vaya piña que le he pegado a la mariquita. Vale, otra vez... Otra vez me cierran el camino. Vale. Vamos a mirar bien todo... Vale, ahora mismo no tengo el poder. Ahora mismo no... Bueno, no tengo el poder, no. No puedo hacerme grande. Vale. Si habilitó este, se me deshabilita este. Vale. Voy a habilitar ese. Uff. Sí, vale. Porque ahora habilitó este. Vale, vale. Perfecto. Habilito ese. Y me cambia... El rumbo. Voy a buscar esa caja. Que tiene caja de... Pelea. Y el teletransporte. Para irme hacia arriba. No sé. Vale. Aquí tengo la caja grande. Me puedo hacer grande de nuevo. Y esto. Me lo quito del medio. Ahí. Lo meto. Vale. Perfecto. Lo meto para dentro. Lo abro. Y no hace falta ahora que me haga pequeño. ¿O sí? No. Sí. Lo he hecho. Me hago pequeño. Y salto. Está bien. Está entretenido la verdad. El tema de puzles. No son los puzles en principio por ahora complicados. Eh. Eh. Me caigo. Por ahora parece que los puzles no son muy complicados. Y bueno. Y luego medianamente. Toma. Luego medianamente parece que está entretenido. Vale. Me hago de nuevo. Me hago de nuevo grande. Me hago de nuevo grande otra vez. Lo voy a hacer pequeño. Lo voy a hacer pequeño. Me hago pequeño. Y ahora. Me hago grande. No. No. No me puedo hacer grande. Vale. Subo. Y me hago grande. Y ahora. ¿Qué? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Hala? Ah. Vale. No ha saltado la. No ha saltado la. el vídeo. A la otra de la filmática de acciones con tecla de botón. Ahora el mundo subiendo. ¡Hala! ¡Hecho! Se decía que nunca se encontraría. ¿El qué? Lo que estáis viendo es un monumento a una de nuestras primeras victorias en las Guerras del Cristal. ¿Quién es el Cavernícola? Marius. Sabemos que era un gran héroe. Parece tan valeroso. Derrotó a los Altos Goblins y a sus guerreros, Robot. ¿Altos Goblins? Los Altos Goblins son un grupo diferente de Gundahar y su raza. Nunca había oído hablar de ellos. Supongo que ya nos enseña esa parte de la historia. No se han vuelto a ver desde las guerras. Es increíble. Hay más cosas increíbles. Vamos. No me lo perdería por nada del mundo. Así que esa estatua de Marius ha sido un gran hallazgo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Hemos hecho dos también como en el capítulo anterior. O en el episodio anterior. Y nada, espero que os esté gustando esta serie. A mí me está resultando demasiado divertida e interesante. Y espero que a vosotros también os esté gustando. Así que nada, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!